El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo alemán Gerhard Ludwig Müller, que será creado cardenal por el Papa Francisco en el próximo consistorio del 21 de febrero, ha pronunciado en Valencia una conferencia sobre la colegialidad y ejercicio de la potestad suprema en la Iglesia, organizada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. En su disertación, Monseñor Müller defendió la sana descentralización en la Iglesia y señaló que la vida de la Iglesia es mucho más que lo que sucede en el Vaticano, reivindicando así la importancia de las diócesis y de las parroquias. La vida de la Iglesia no puede concentrarse de tal forma en el Papa, en la curia romana, como si en las parroquias, comunidades y diócesis tuviera lugar solo algo secundario. Tomando como base la reciente exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe insistió en recomendar que no se interprete el texto o los gestos del Papa superficialmente, sino que se ahonde en lo que realmente le interesa expresar al Santo Padre. Con esto, no ha dado la señal para un cambio de dirección o una revolución en el Vaticano en contraposición con interpretaciones superficiales. Al Papa le interesa con ello una superacción tanto del letargo y de la resignación ante la secularización extrema como un final de las disputas debilitantes dentro de la Iglesia entre ideologías tradicionalistas y progresistas. A pesar de todas las tormentas y vientos contrarios, la barquilla de Petro debe volver a izar las velas de la alegría por Jesús, que está junto a nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y los discípulos deben asir sin miedo el timón para que la misión de la Iglesia avance llena de fuerza. Cuando la Iglesia presenta hacia afuera una imagen de descaramiento y de hostilidad, no se puede esperar que alguien perciba a la Iglesia como testigo creíble del amor de Dios, ni que aprenda a amarla como su madre. La Iglesia no es una organización humana, la Iglesia es nuestra madre. El prelado alemán expresó que el deseo del Papa es el de reunificar interiormente a la Iglesia, para que el pueblo de Dios en su servicio misionero no sea obstáculo a una humanidad necesitada de salvación y ayuda. Después de recordar que la revelación ha sido encomendada a la Iglesia, única y universal, fundada por Cristo y guiada por el Papa y los obispos en comunión con él, Monseñor Miller distinguió que la Iglesia Católica no es una federación de iglesias estatales o una alianza mundial de comunidades eclesiales confesionalmente emparentadas, que respetan por tradición humana al obispo de Roma como presidente honorífico. El aula magna de la Universidad Católica de Valencia se llenó de público en este acto que presidió el arzobispo de Valencia y gran canciller de esta universidad, Monseñor Carlos Osoro. A gustar.